hola a todos y a todas vamos a comenzar con el especial de halloween en con una serie de batallas de pokémon chowdon si no en la votación de twitter aparece ya están especial ya como de ver el especial de halloween en mi canal es que ya votaron por el sport pokémon chowdon o monotype de tipo fantasma pero en el formato OU de la séptima generación y sin más que decir comenzamos con la primera batalla voy a empezar con Kofagdikus un Gatata Shiny no todos los días se ve un Gatata en el competitivo vamos a no pudo haber colocado Regis y los atentos cruel aunque así podría evitar toxic recibe tóxico huys movimiento zeta y su pecado supersónico huys bueno le causamos recibimos la mitad de daño debido a la protección voy a usar station huys vuelo bueno mientras tanto el chico le sigue haciendo efecto protección nada puede con ninguno puede ir con la momia voy a ponerle infestation para evitar que se escape pero bueno así más que se rió por vencido bueno comencemos comencemos a ver sigo con la misma técnica práctica y marina y nos desafía llama king 15 voy a usar infestation huys moon glass y nos baja el ataque especial le pasamos un poco de daño y nos lo dejamos escapar espero que el tóxico le haga efecto mejor me meto una protección para así curarme un poquito más voy a lanzar un tóxico voy a lanzar un tóxico si efecto todo infestation por trabajo infestation voy a lanzar un rayo de hielo nos protegimos restos infestation más el tóxico yo creo que ya terminó su labor le dije un pequeñito regalo un pequeñísimo regalo como es tipo agua lo mejor sería venga bomba de lodo bomba de lodo que diga y primarina es la primera en caer eso sí sí que tiene buena mano a los motes no voy a tratar de llevarme leal chalizas y nos llevamos al charizard al mega charizard x ya no nos presenta ninguna amenaza voy a colocar a mikyu porque no mi mikyu es hembra y saca a water snake es nadie más y nadie menos que me lo tiene una danza espada muy bueno nos quitamos nos quitan el disfraz vamos a ver si el woodhammer el masazo es bastante efectivo para mayo tiki y sí que huys era un zorba era un zorba en verdadero malo tiki así que vaya problema el igual ya lo hagamos hemos acabado con ese malo tic y tal voy a acabarlo con un movimiento z pues ella sin fin bueno lo aguantó deseo y eso va a ser un problema bien tremendo voy a usar sombra vil y acabamos con creación ya no pudo cumplir su deseo lastimosamente pero vaya nombre así que tiene buena bueno para los motes voy a usar shadow me para causar el re daño y mi mikyu terminó su labor y mi chica yo por siempre la cima que ya ya no el promesa ya no 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 es efectivo contra gremia por ya que este tipo siniestro receta y evolución contra poder ceta genial, voy a usar Recover lo quemamos, aquí viene si no hubiera Mega Evolucionado no hubiera efectuado el el fuego falto porque si un bromista no es muy eficaz contra el tipo siniestro, voy a usar mental se convierte en tipo siniestro ya no es problema para push, bueno mincio es ese play voy a curarme mientras no retroceda y escaldar, siempre va ganando esta con esa habilidad mira eso y justo cuando iba a terminar la batalla ya se da por vencido, lástima vamos a ver, siguiente batalla empecemos con lo mismo, punto débil mejor lo cambio con doble y pues eso va a ser un problema, lástima que no somos voy a usar la trance espada, la última que no somos no tengo un rapistina ni un defogger, la trance espada, aumentamos el poder de ataque, vamos a usar cabeza de hierro o cabeza de hierro que no, espero que no vaya a ser alguna protección o cosas raras por decirlo laipart recibió decidió dejar que laipart recibiera cabeza de hierro de parte de doble esa estrategia nunca me funciona porque knock-up nos quita el mineral evolutivo eso puede ser problemas huele a problemas y purulica este pokemon también puede ser en peligro debido a que un posible puño dinámico no, no un posible fisura y todo eso así es un problema ahora sí estoy en problemas voy a hacer un último esfuerzo y el fuego igual lo levantamos uno sin mineral evolutivo me arriesgue demasiado prácticamente no tengo sombra vil ya sometemos unas trampas rocas gracias por tu trabajo doble ahora la incógnita sería cual cualquier momento si colocara a kofagrigus podría meter a squalipid marowak pues ludicorum le daría mil vueltas zepplein bueno gengar nimikyu el que tiene más posibilidades es zepplein no hay ningún pokemon siniestro ni nada por decirlo zepplein uy seguimos no somos bienvenidos puedo usar paz mental ojo la habilidad que pasó a la habilidad claro lo olvidé vayas fail no le puse bromista sin querer queriendo no le puse bromista a ese a ese pep light voy a colocar a kofagrigus voy a colocar infestation 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 huish creo que no podría hacer mucho por el tóxico al menos le causó un daño de residual ataque seno por desgracia no tengo pokemon que pueda resistir los ataques eléctricos y no le puse por desgracia no tengo pokemon por el tóxico ya pero el limón mikyu adelante en el disfraz de su evolución voy a usar danza espada y le quita el disfraz lo cual da un turno gratis del danza espada y para después hacerle ese movimiento z aquí viene aquí viene todo claro lo que es no funciona el ataque pero ya voy a llamar agua lola huish y pasemos el bomb no tengo no 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 el rey chua lola puede ser un problema voy a usar shadow ball o el peor error que pude cometer eso está claro bueno perdí pero al menos puedo dar la batalla otra batalla vamos a ver aquí gliscord podría ser un problema contra hofagrigus tentacurail pero la quemadura es siniestro así que no hay ese es zep light y la usar también es mental no tiene chiste de usar juego fato en 30 actual ya que es un pokemon ya puede atacar con especial encima es defensivo especial voy a usar cuantos paz mentales quiera a ver paz mental otra vez otra tóxica más paz mental bueno voy a usar dar uso bomba de lodo no es muy efectivo uso oscuro le causamos un poquito de daño pero vamos a colar otro paz mental lo aguantamos de muy buena manera vamos a ver qué tan poderoso es el pulso ombligo ahora va el lodo nos ha envenenado solamente envenenado no nos ha intoxicado ni nada por el estilo seguimos daño por el envenenamiento ahora es turno de él voy a usar oscuro otra vez voy a atacar con voy a atacar con un soscuro uy aguanto perfectamente ahora vamos a utilizar recuperación vamos a usar recuperación vamos a usar recuperación otro soscuro uy esto va para largo recuperación recuperación nos recuperamos ahora sí vamos a usar otro me la juego estamos a 2.5 de ataque especial de defensa especial podemos causarle mucho daño a este tentacruel listo tentacruel se va se va se queda con el envenenamiento galay perfecto para quemarlo espero que aciertes a ese fuego fatuo y listo le puede causar problemas a galay bueno ya ahora vamos a recuperarnos ahora vamos a recuperarnos terremoto terremoto no lo hubiera quemado tal vez hubiera debido del terremoto confulencia uy eso va a ser problemas esto me huele a problemas esto es ahora es este lucha lo a la vez es tipo psíquico uy tienes la valla sidra utilizar recuer vamos a ver vamos a ver galay con corpulencia mmm eso hay problemas remoto uy nos tiene acorralados entre el envenenamiento y la corpulencia de galay nos puede causar bastante daño y no se puede ponerme en un apuro estoy a poco de voy a resistir por corpulencia y y mejor atacó con un dardos podría haber quemado a podría quemar a gai pero bueno una pena venga si mi 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 puede estar puede sufrir bastante de utilizar bola de sombra ya es muy rápido así que el problema todos tienen bien eso ya está ahora posiblemente saca anglais corp no tenemos fuego falto así que nos podrían meter están en problemas voy a colocar de sinibon momento por lo que es sinibon si pudiera utilizarlo en en escorp porque al menos nos deshicimos de ese pichu ese mega pichot entonces cara mimiqiu mami pichu y rechon sap 2 causa esa espada la danza espada de voltaje bueno mejor turno gratis para bostearme y si llega el glidescore pues a ver si lo termino con un con una una pesa ya o algo por decirlo uy bueno entonces voy a utilizar el movimiento Z y colocar como mojo entonces estaría carantoña un x4 de carantoña vamos a ver si lo aguanta si lo aguanta lo aguanta una venenosa voy a utilizar sombra vil comenzó por la danza espada sombra vil no 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 le causan mucho daño acuacola bueno no se ve un acuacola todos los días en montchowton montchowton voy a último esfuerzo minicu con bravil y acabamos con glidescore que puede llegar a ser muy pesado ahora cofactivo es libre para envenenar a aquel que se le venga en el camino que hizo su trabajo su labor era acabar con glidescore si hubiera colocado a mickey frente a galate sería una pérdida de tiempo porque como galate se ha bosteado con corpulencia no le haría mucho con danza espada bueno vicky hizo un buen trabajo ahora le toca a cofactivos no importa quién llegue un músico para todos no importa quién que sea quien se lo reciba el tóxico va para todos atracto de no, hicimos mucho daño pero le colamos el tóxico y ahora lo usamos en protección protección, otro atracto de no y se va la voy a intentar, bueno voy a colarme un hex en cofagrigus, lo aguantamos, no te paralices cofagrigus, eso es y encima acabamos con ese Zapdos, de lujo no, solamente queda como ojo no tenemos a Zevlight para quemarlo, ni a Mimikyu para causarle mucho daño no, Gengar ha hecho un buen trabajo llevándose a Megapichos aunque pudiera haber todo reservado para Glyscore, pero bueno cosas que pasan, que no voy a utilizar para qué protección, voy a intentar colarle un tóxico si no se paraliza, claro, ah si, se coló un tóxico pero, sí, es lástima que pudo haber tenido una oportunidad de atacarme cuando ya estaba bajito de vida o no, pero decidió usar esa espada y eso me dio una oportunidad de colarle el tóxico con cofagrigus puede ser un dolor de cabeza al enfrentarlo, un tóxico, protección y toda la vaina voy a ver si puedo hacer algo de daño con infortunio y otra cosa, el infortunio también, pueden ser que causar problemas bueno, Fagrigus, sin nada, cabe desgonzarse la derrota se ha hecho un buen trabajo, el problema es Marowak, Talola y Kublai no sé si es un problema, no debía, no debía acelerarme a los acontecimientos terremoto, uy, lo aguantó, diría que es tipo dragón, no hombre, vaya vaya y encima, la suerte no sonríe y con un tente tóxico listo, hemos ganado una batalla y voy a dejarlo por hoy y otro día continuamos eso, es todo por hoy, si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es una de mis videos, suscríbete a su video todos los días de acuerdo a horario de mi canal antes de despedirme puedo enviarles saludos a Arby7na y Mate309 muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima, hasta luego